Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Phasma MX. En este video les voy a platicar sobre una especie muy bonita, muy interesante, poco conocida, he de decir, en el mundillo, no solamente de la crianza de Phasmidos en México, sino también en el mundillo de la crianza de Phasmidos en general, en todo el mundo. No es tan popular esta especie, la verdad no sé por qué, porque es una especie muy bonita, que vale mucho la pena tener. Pero bueno, les voy a platicar sobre esta especie. Este video va a ser como una de esas fichas de cría que he subido al canal, en donde les voy a platicar dónde tengo a mis ninfas, en dónde las mantengo, cuál es su terrario, que en este caso es el que están viendo aquí, con qué las alimento y sus requerimientos en cuanto a parámetros de humedad y temperatura. Así que si les interesa criar esta especie, pues quédense a ver este video para que se entiendan de cosas que les pueden ser bastante, bastante útiles. Así que bueno, empecemos. Bueno chicos, y también antes de continuar con el video, me gustaría pedirles que me digan qué les parece este tipo de video, este tipo de formato nuevo, con más edición y demás. Digo, evidentemente va a ser, o la mayoría me imagino, va a estar a favor de este tipo de videos, con un poquito más de edición, un poquito más de producción. Ya por fin, después de mucha desidia, decidí conseguirme un programa de edición decente y pues he estado practicando un poquito. No he practicado mucho realmente, así que los videos que vaya subiendo poco a poco van a ser quizás no de tan buena calidad o con la edición que me gustaría ofrecerles de forma óptima. Pero espero que les guste, espero que sí sea una mejora y que los disfruten mucho más que antes, que nada más era yo hablando y repitiendo los videos 40 mil veces para que me saliera todo de corridito y pues por eso no subía videos, así que eso también va a ayudar a que pueda subir videos más seguido y todo. Así que bueno, estoy sí emocionado un poco por este cambio en el canal, así que espero que les guste. Así que bueno, sin más preámbulo, empecemos con el video. Bueno, pues primero lo primero. Primero les quiero mostrar las ninfas como tal, para que las conozcan, para que vean cómo son, pueden verlas. Desafortunadamente aún no tengo adultos, así que por lo que les voy a mostrar, estas que les estoy mostrando son todas ninfas, son todos insectos inmaduros, ahí se me cayó. Como pueden ver, hacen uso de la tanatosis para poder pasar desapercibidos, para poder evitar a esos depredadores, ahí pueden ver a otra ninfa. O sea, en concreto esta que están viendo es un macho, sí es un macho, por lo que puedo ver ahí al final. Recuerden que para sexar a los fásmidos hay que fijarnos en el final del abdomen, en la parte de abajo. Si es que tiene un bultito, que ese sería el póculum en desarrollo, pues es un macho. Si no tiene un bultito, si tiene todo plano, es una hembra. Y bueno, en este caso tal parece que es un macho. Pueden ver que tienen ahí unas protuberancias muy bonitas, tienen unas espinas bastante notorias, grandecitas, en la parte del tórax. Ahí pueden verlos. Tienen unas. Esta que les mostré al principio me parece que es una hembra. Ahorita la checo bien para confirmárselos, pero sí. Tal parece que es una hembra. Voy a revisarla rápidamente. Sí, es una hembra. ¿Cómo pueden saberlo? Miren, ahí pueden fijarse, todo está planito. Espero en la cámara enfoque. Ahí pueden verlo entre comillas planito, como les comento. Y en el caso de este ejemplar que les mostré, pueden ver que tiene un bultito ahí en el final del abdomen. Creo que ahí se ve un poquito mejor. En la parte de abajo pueden ver el bultito. Entonces, este es un macho. Así los podemos sexar, ¿no? Y como pueden ver, tanto hembras como machos, que es lo que les iba a comentar, presentan esas espinas bastante notorias en el tórax. Desde luego que en el macho son bastantes más, son un poquito más largas, ¿no? En la hembra son un poquito más cortitas y tiene unas cuantas menos. Es una especie pequeña, así que si les interesa crear esta especie, pues bueno, esperen que sea una especie pequeña. No requiere un terrario muy grande. Ahorita les muestro mejor el terrario. Aquí pueden ver otro ejemplar de esta especie. Un poquito más grande, me parece. Ahí pueden verlo mejor. Aquí tenemos otro. Es una especie, además, muy, muy, muy sencilla de cuidar. Entonces, si son principiantes en la crianza de estos insectos, se los recomendaría bastante. Son muy, muy sencillos de criar. Las plantas de las que se alimentan son bastante sencillas y tenemos varias opciones. Recuerden que algunas especies de estos insectos, de los fásmidos, los insectos palo, se alimentan solamente de una planta o son bastante, digamos, roñosos específicos en cuanto a la planta de la que se alimentan. Pero en este caso se alimentan de varias plantas. Entonces, tenemos varias opciones. Si es que se nos acaba alguna, no encontramos alguna, podemos probar con otra. Ahí tienen otras ninfas. Estas son ninfas un poquito más pequeñas, como pueden ver. No, esta es una hembra, más pequeña. Si no me equivoco, también es una hembra, un poquito más pequeña. Mientras van creciendo, o conforme vayan creciendo, las espinas van a ser un poquito más grandes, van a ser más notorias. Y una peculiaridad que les quiero platicar sobre esta especie, que a lo mejor a algunos les va a no convencer tanto para decidirse a criar esta especie, disculpen la movida ahí de la cámara, es que esta especie, al igual que la otra especie más conocida, que es Noiracea maerens, que es del mismo género, tiene la capacidad de expulsar una sustancia que es apestosa de unas glándulas que tiene atrás de la cabecita. Atrás de la cabecita tiene unas glándulas, de hecho, todos los fásmidos tienen estas glándulas. Es una característica del orden en general. Y esta especie en particular pues tiene la capacidad de expulsar esa sustancia que les comento que es apestosa. Personalmente no me desagrada, la verdad es que hasta lo he llegado a encontrar placentero este olor. Y se los podría describir como como una llanta, como llanta quemada. Esa sería la forma, la descripción más precisa que les podría dar. Como llanta quemada, como algo quemado. Definitivamente algo quemado. Como plástico quemado. Yo diría que sería algo parecido. No es un olor muy fuerte, o sea, no espero que sea un olor demasiado fuerte. Yo soy bastante sensible de los olores y de ese tipo de cosas, entonces, no es un olor fuerte o al menos no me lo parece a mí. Pero sí es bastante notorio. De hecho, cuando tenemos varios ejemplares, como en este caso pueden ver que tengo ahí varios encima de la tapa esta en la mallita. No todos son de Neurasea SP Monkey Island. Tenemos ahí de varios de varias especies. De hecho, tengo aquí otras que están viendo aquí. Esa que no enfoca bien, pero bueno, eso que está ahí en medio. Es una ninfa de hipocirtus citrus. De hecho, aquí tengo otra de hipocirtus citrus. Ahí pueden ver que son insectos diferentes. Bueno, esta es una de hipocirtus citrus y esta sí es la que les mostré hace ratito de Neurasea SP Monkey Island. Pero sí, no es un olor muy fuerte, así que no, no se preocupen. Pero lo que les comentaba es que sí, cuando tenemos muchos ejemplares, ahí sí que es más notorio, evidentemente, ahí sí que podríamos tener un poquito más de problemas y es que no les agrada mucho el olor. No se desanimen, realmente no, no es un olor feo, no es un olor fuerte, pero sí, debo de comentárselos porque sí, sí es algo que lo van a notar sí o sí. Y a lo mejor si no les gusta el olor, pues bueno, se van a desanimar un poco para seguir manteniendo esta especie. Ahora, en cuanto al terrario, en cuanto al contenedor, en cuanto a la casita de estos insectos, bueno, pues como son insectos realmente, pues no muy largos, la hembra adulta mide aproximadamente unos, ¿qué serán? unos 5 o 6 centímetros aproximadamente y el macho adulto un poquito menos, unos 5 centímetros, 5.5 quizás, realmente son insectos pequeños. No les tengo el dato bien, 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 porque realmente he tenido pocos ejemplares. Esta es mi segunda generación y como pueden ver, pues sí, tengo bastantes, o sea, son muy sencillos, pero mi hembra adulta, si mal no recuerdo, medía unos 6 centímetros más o menos, no más de 6 centímetros definitivamente, entonces es una especie realmente pequeña y por ende la pueden mantener en terrarios bastante, bastante pequeños. Bueno, ahí espero que puedan ver mejor el terrario. Este es el terrario, el contenedor donde los mantengo, pueden ver que es una queja de plástico, simplemente es un contenedor bastante pequeño. ¿Qué es lo que tiene? Pues simplemente, como ya saben, creo que ya se los he mostrado en otros videos, malla en el techo, ¿no? para evitar los escapes y para permitir que haya ventilación. ¿Cómo consigo la ventilación en este caso? Bueno, en la tapa, ahí pueden ver, he hecho algunos agujeros para que pueda circular el aire, para que tenga ventilación adentro del contenedor, para que los insectos puedan respirar y demás, así que yo les recomiendo siempre que hagan este tipo de agujeros en sus tapas, de sus terrarios, siempre también utilicen malla o tul, en este caso, depende de cómo la conozcan por donde vivan, pero bueno, yo la ubico en el mercado donde la compro la conocen como tul, la pueden encontrar en estas tiendas de telas, de ropa, para hacer ropa, y si siempre que hagan este tipo de agujeros en sus tapas, utilicen tul para que no haya escapes, en ocasiones lo que la gente suele hacer es simplemente hacer los agujeros un poquito más pequeños, pero incluso con esos agujeros, las ninfas más pequeñas podrían escaparse, entonces, mejor hay que cuidar esa parte, utilizar tul y olvidarse de ese problema, ahora en cuanto al espacio que tengo, como tengo puesto mi terrario para estos insectos, voy a quitar a estos de aquí, para que no me los vaya a aplastar, y bueno, aquí puedo mostrarles mejor el terrario, bueno, aquí pueden verlo más cerquita, estas son las orejitas en donde cierra, por el que cierra el terrario, la tapita, y bueno, ahí pueden ver el interior del terrario, pueden ver que, pues bueno, no hay mucho, simplemente es las hojas que como ya saben están dentro de un botecito con agua para mantenerlas frescas, yo introduje en este caso una, ahí pueden verlo, espero que lo puedan apreciar mejor, es un bote con vermiculita húmeda, para que la humedad se mantenga más tiempo en el terrario, si ustedes no ven mucho a sus insectos y no tienen mucho tiempo para dedicarles, como es mi caso, que nada más los veo una vez a la semana de esta especie, les recomiendo hacer esto para que tengan humedad continua en el terrario y no tengan ustedes que estar ahí echándoles agua cada rato, que bueno, en este caso pues no es posible, entonces si no les es posible por tiempo o por cualquier cuestión, utilicen ese tipo de recipientes con vermiculita o con algodón mojado para que tengan ahí la fuente de humedad, para que los insectos puedan hasta llegar a beber de ahí mismo del algodón o la humedad ambiental también se mantenga alta para las mudas y toda esta parte, entonces, ¿qué otra cosa tiene? pues simplemente como les comentaba, el papel de cocina aquí abajo, importante, recuerden que es muy importante el papel de cocina, el botucito con agua para mantener las hojas frescas, el recipiente para mantener la humedad en el terrario y las hojas con alimento, en este caso, ¿con qué alimento mis ninfas de dipocirtus, dipocirtus, bueno, también dipocirtus de Neurasea SP Monkey Island con guayabo? yo recomiendo rosal o guayabo, cualquiera de esas dos plantas nutricias está perfecto para esta especie, en mi caso me es más sencillo conseguir guayabo, entonces por eso lo utilizo, pero sin problema podría darles rosal y se lo comen sin ningún problema, lo que les quede más cómodo también a ustedes, tenemos otras opciones, sí, podríamos darle zarza, que ya saben es también bastante común para fásmidos, también podríamos probar con piracanta, también he visto que se la comen, pero no tanto, yo les recomendaría más quedarse con esas dos opciones desde el principio, rosal o guayabo o en todo caso zarza también, esos serían los requerimientos en cuanto a alimentación, en cuanto al terrario, ¿qué otra cosa les puedo comentar de esta especie? los parámetros de humedad y temperatura, ok, pues como se pueden imaginar por lo que introduje, por el bote que introduje con vermiculita húmeda, esta especie si requiere un poquito más de humedad, ya manténganla en un 65-70% más o menos, sería lo ideal, y la temperatura no hay mucho problema, ya saben, con que se mantenga en el rango ideal que es de 20-25 grados centígrados, está más que perfecto, así que mantengan su temperatura en ese rango y no hay ningún problema, pueden bajarla un poquito más, sí, hasta 17 grados quizás, pero lo ideal sería mantenerla en ese rango de temperatura que es lo más óptimo. ¿Qué otra cosa les puedo comentar? Bueno, pues los machos, como ya saben, en la mayoría de los fásmidos realizan 5 mudas, las hembras realizan 6 mudas, de tal forma que las hembras llegan a L7 y los machos llegan a L6. La reproducción, pues evidentemente es sexual, hay machos y hembras en las poblaciones y también podrían reproducirse por pertenogénesis, pero les recomiendo más, ya saben, los insectos que sepamos son sexuales, manténgalos sexuales, o sea, manténgalos con macho y hembra, entonces les recomiendo que si tienen una hembra y no tienen un macho, traten de conseguir al macho para poder seguirlos reproduciendo. ¿Qué otra cosa importante? ¿Cuál es el tiempo de eclosión, de incubación de esta especie? Es aproximadamente unos 3-4 meses a temperatura ambiente, no se preocupen mucho por el tema de la temperatura, yo realmente no tengo ninguna placa al incubar esta especie, así que simplemente déjenlos en un lugar cálido, si se puede, en su habitación, en donde los tengan y con eso es más que suficiente, eclosionarán a los 3-4 meses más o menos y las ninfas se cuidan exactamente igual que los adultos, simplemente ponerlos en su terrario con su alimento, con su planta nutricia y listo. Entonces, bueno, pues esos son los requerimientos de un terrario para esta especie, esos son sus requerimientos de alimentación, de humedad, de temperatura. Algo importante de las medidas que no se las mencioné del terrario, en este caso es un terrario de aproximadamente vamos a ver, unos 22-23 centímetros de altura, ¿no? Entonces, les recomiendo que si pueden tener un terrario más grande evidentemente es mejor, en este caso lo estoy ocupando como terrario comunitario, pueden ver que tengo de dos especies aquí, aprovechando que bueno, pues tengo la guayaba ahí y no tengo tantos ejemplares, pues bueno, los puedo tener ahí juntos sin ningún problema, la convivencia se puede hacer sin ningún problema, pero claro, si ustedes pueden conseguir un terrario más grande para sus ejemplares, pues muchísimo, muchísimo mejor. Entonces, esos serían los requerimientos básicos de esta especie, es una especie muy bonita, se las vuelvo a mostrar, a ver si pueden encontrar aquí una ninfita diferente a la que les mostré, vamos a ver, vamos a ver, también tengo aquí como les comento ninfas dipocirtus, de hecho aquí pueden ver una, a ver si pronto hago una ficha de crianza de esa especie, ok, bueno, pues mejor les muestro las que estén afuera para no molestar los que están aquí, de todas formas ya me toca cambiar las hojas, entonces, pues bueno, ya, las voy a tener que molestar sí o sí, pero mejor ahorita les muestro unas de por acá, ahí los tienen, una parejita de esta especie, algo que se me pasó a decirles y que me ocurrió mientras los estaba acomodando para mostrárselos es que son una especie bastante inquieta, a diferencia de otros fásmidos, si ustedes intentan manipular a sus ejemplares van a ser bastante ágiles, van a estar bastante inquietos, van a tratar de escapar, entonces, tengan cuidado con eso porque son bastante, bastante rápidos, y bueno, pues esto fue todo por este video, espero les haya parecido interesante y sobre todo que les vaya a ser útil si ustedes pretenden hacerse con ejemplares de esta especie o desean incubar huevitos de esta especie, cualquier duda, cualquier pregunta, me pueden mandar mensaje a la página de Phasma MX, ya la conocen, de Facebook, o me pueden contactar por mi correo electrónico que también la tienen ahí en la página de Phasma MX, en mi blog, o en el canal, en la parte de información, pueden ahí contactarme sin ningún problema y pueden hacerme sus preguntas sobre fásmidos y bueno, si es que tengo varias preguntas, hasta podría hacer algún video respondiendo todas esas preguntas, así que bueno, pues muchas gracias por ver este video y espero les haya gustado esta nueva, no dinámica, pero este nuevo tipo de videos con un poquito más de edición, con un poquito más de producción, si les gustó por favor comentenmelo, no tanto para subirme la autoestima, sino para saber que si les agrada y para seguir con este tipo de videos, y bueno, ahí pueden ver que si son algo inquietitos, ahí pueden ver, a ver si los puedo mostrar, que son bastante rápidos, bueno, creo que ya, creo que esa demostración ya les deja claro que son diferentes a la mayoría de los fásmidos en ese sentido, así que bueno, pues muchas gracias por ver este video y hasta el siguiente.